Hola, hola, hola a todos. Oye, gracias por escuchar En Vivo Live. No olvides que si tú eres un experto en alguna materia, yo quiero hablar contigo aquí en nuestro programa. Todos tenemos algo que compartir, así es que piensa qué es lo que tú puedes compartir con nosotros y luego envíame un mensaje al info.envivoassociate.com Y si quieres que yo venga a tu evento para presentar el tema que tú quieras, entonces comunícate conmigo también. Info.envivoassociate.com Y claro, no olvides, suscribe, 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 suscribe. Así nos quedamos conectados. Chao.